La reciente serie de Luis Miguel ha causado gran sensación en chicos y grandes y prueba de esto es una niña que pidió a su madre ser, el sol, el día de su cumpleaños. Lea también, un pequeño decidió tener su piñata de concha, y se vuelve viraya pequeña María decidió que para su fiesta de cumpleaños número 3 quería ser Luis Miguel de niño y no solo eso, sino que además interpretó uno de sus temas para los asistentes. Lea también, un sonriente Luis Miguel, en una de sus facetas pocas vistas María lució radiante en su piñata con el memorable traje rojo que Luis Miguel utilizó en su primera presentación en televisión en el programa, siempre en domingo, cuando era pequeño y una melena muy similar. La niña estaba contenta y micrófono en mano, comenzó a interpretar el tema, directo al corazón, llevándose los aplausos de todos. Ver video aquí, cuando crezca quiero ser un niño, este fin de semana mi sobrina cumplió 3 años, le dijo a sus papás que quería un disfraz de Mary Poppins y Luis Miguel, el rojo de cuando era chiquito y que iba a cantar en su fiesta, así fue compartida en redes la fiesta de la pequeña. Solo podía pensar en cuanto la admiro y cuán increíble es, de grande quiero ser como ella. ¿En qué momento comenzamos a sentir miedo, pena y a dudar de lo que queremos? Compartió reflexionando una usuaria de Twitter. En esta nota, el son Luis Miguel Niña cumpleaños.